Uno, señor de la Vega, de uno que usted ha olvidado durante 30 años, y mucho menos su crueldad. ¿Qué fue de Carmen del Valle? Bella cantante y actriz que se encuentra desaparecida desde el 2021. Ni te miento ni me mientes por la falta de maldad. Su nombre completo es Carmen Hernández Cabrera. Nació un 20 de febrero en Villahermosa, Tabasco. Desde pequeña tuvo el sueño de convertirse en una gran artista, por lo que, con tan solo 9 años, se escapó de su casa para inscribirse a un concurso de aficionados, pues no contaba con el respaldo de sus padres. Ellos pensaban que ser actriz o cantante era de lo peor. Tiempo después se mudó a la Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. Ahí comenzó a estudiar actuación con el profesor José Luis Ibáñez. Ha participado en varias cintas, como Santo en la Frontera del Terror, al lado del Enmascarado de Plata y Gerardo Reyes, así como El Rey de 1976, donde alternó con Antonio Aguilar y Carmen Montejo, entre muchas otras. En esta película tenía que tararear una canción, y al escucharla que lo hacía bien, los productores decidieron que también fuera cantante. A fines de 1977, firmó su primer contrato con discos Polygram, y solo un año después, en 1978, lanzó su primer sencillo llamado Para Qué Quiero Más, el cual fue un éxito de radio. Sus siguientes temas, Haz de mí lo que quieras y cualquiera, también se lograron colocar en las listas de popularidad. El éxito que estaba teniendo le permitió realizar en 1979 su primera presentación en el centro nocturno El Marrakech, y al poco tiempo, en el legendario Teatro Blanquita. Pronto fue llamada para presentarse en Las Vegas y en el Teatro Million Dólar de Los Ángeles, California. Sin abandonar la actuación, alternó sus presentaciones con sus trabajos, tanto en el cine como en la televisión, así como su faceta como madre, pues su esposo jamás la apoyó. Tras una vida llena de presentaciones en cabarets, teatros, palenques, televisión y cine, y con 16 discos grabados, los últimos proyectos de Carmen fueron en la serie Señora Acero, del 2016, y el corto llamado Señora Genovese, del 2018. Las últimas publicaciones en sus redes se dieron en enero del 2021. Desde entonces, nadie sabe dónde se encuentra. Te voy a recordar una cosa. Mientras vivió tu padre, nunca acudiste a mí para nada. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.